Si pones los pies sobre la roca y quieres nacer a un mundo nuevo, si quieres ser libre de ti mismo, acércate más, acércate más, acércate más y cenaremos. Si quieres saciar tu sed de vida, si quieres llenar algún vacío, si quieres seguirme a donde vaya, está listo el pan, está listo el pan, está listo el pan para los hijos. Levantate a comer el pan, si buscas la vida verdadera, levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo, levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Si quieres negarte a ti mismo, si quieres tomar mis redes, si aceptas a ser perseguido, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz y no le temes.